Esta iniciativa la tuvieron jóvenes de Publicity y que me invitaron, me dijeron, haz algo que tenga que ver mucho con el Caribe. Y acá siempre intentando hacer un juego de perspectiva. Bueno, sí, se llama Street Painting. A nivel mundial es ya casi reconocido como una corrida artística. Tu amor es oye, pero incluso la espada me ha quedado. Dime una mano, , vamos a hacer el pundit y verlo. Tu amor es oye, pero incluso la espada me ha quedado. Y bueno, como llegó hasta mi, en 2006 me llegaron unos correos que me imaginaron haber llegado a todos y todo el mundo, y decidí hacerlo, decidí ver como se hace, como se prueba, y en algunos meses logré hacer mi primera aventura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!